Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo porno solo en serie? Pues no, este vlog no tiene detrás, lo que tiene son vídeos de recomendación, mis vídeos de YouTube y mis redes sociales, así que pásate por ahí a verlo. Hola, muy buenas gentes de YouTube. Hoy estamos aquí para hacer un anime de recomendación. Esta vez sobre Usaki-chan wa Asobitae. Este anime es una comedia, es los cuentes de la vida, también tiene un poco de toque echi y romance, ¿vale? Realmente no lo metería dentro de los echi, pero bueno, tiene un poquito nada. Realmente es más por la comedia, toda otra cosa, pero bueno. Esta manga fue ilustrado por Take y bueno también escritor. La primera vez que se emitió fue el 10 de julio del 2020, que fue este añito. Ya sabéis que el 2020 fue un año bastante movidito y apareció este anime que alegró bastante, ¿vale? Después, la sinopsis. Pues básicamente Usaki es la Kohai de Sakurai y este es una persona solitaria que quiere hacer su vida tranquila. Y claro, Usaki es la típica chica que es muy introvertida, muy alegre. Y entonces, pues ella al verlo así, pues quiere pasar sus días con él, ¿no? Porque ve que su estancia en la universidad es muy pasota. Pero realmente lo que quiere es pasar tiempo con él. Ya se va descubriendo, conforme va pasando el anime, sobre cómo van los tíos, ¿no? Yo esto lo vi porque en Instagram había muchísimos memes antes de que se publicara el anime. Entonces yo quise verlo porque ya dije, si hay tanto meme, tanta ilusión con que salga este anime, seguramente hay un motivo detrás. Y lo entendí al segundo lugar. Os recomiendo este anime sobre todo porque yo era incapaz de aguantar casi el hecho de esperar una semana para ver otro capítulo. Y ahora que ya acabó, pues os lo recomiendo para que podáis ver los 12 capítulos de golpe, ¿vale? La verdad es que este anime está genial y 100% recomendable, ¿vale? Ahora pasamos a la parte con spoilers. Voy a ir hablando de la sinopsis y voy introduciendo personajes, ¿vale? Empezamos con Sakurai. Sakurai es un alumno de un año superior que Usaki. Se expiden al instituto y van a la universidad. Entonces, Usaki, que es la chica protagonista de este anime junto a Sakurai, son dos protagonistas. Se encuentra en la universidad. Usaki ve cada día que la universidad para Sakurai es como pasar el rato y en su casa pues estar a su bola. No habla con gente y es muy solitario, ¿no? Entonces ella al ver esto lo que decide es pasar tiempo con él, hacerle disfrutar de toda la experiencia universitaria. Y entonces le empieza como a molestar, gastar bromas y obligarle a estar con él, ¿no? Que da ciertos malentendidos al principio como para obligar a Sakurai a estar con ella. Entonces pues también se hace más divertido según va pasando el tiempo. Con el tiempo, Sakurai se mete a trabajar en una cafetería. Ahí es donde aparece el gerente. El gerente yo lo definiría como cualquier persona que estaría viendo el anime. Que lo único que le interesa es ver la relación entre Hana y Sakurai. Además, es un personaje que habla muy poco, hace muchos gestos, es divertido y pues juega mucho... Bueno, tiene un papel muy importante en esa relación. Después está Asai, que es la hija del gerente. Es una versión en miniatura de este personaje y además tiene más juego con Usaki y con Sakurai, ¿vale? Tiene más planes con Usaki, es la que ayuda a Sakurai con ciertas dudas respecto a Usaki. Entonces realmente es un personaje muy importante, ¿vale? Va pasando el tiempo y aparece Sakaki. Sakaki es el mejor amigo de Sakurai en la universidad. No aparece al principio porque estaba de viaje. Y este personaje tiene un don para ligar con las chicas. Después tiene mucha pasta. Entonces pues es bastante prepotente. Y cuando ve que Sakurai y Usaki están hablando, pues intenta siempre forzar a que esa relación acelere. Cuando lo bonito es ver cómo va poco a poco, ¿no? Entonces ahí es donde más odio y le puede espiar al personaje. Hasta que de repente aparece Asai y le echa un rapapolvos y entonces él como que se calma y se da cuenta de que hay una chica la cual no tiene interés por él y parece que llama su atención. Entonces ahí hay otra historia paralela, pero todo se centra en Usaki, que para mí es lo más grande, ¿no? Y después de esto pasa la trama de la madre de Usaki. La madre de Usaki al principio piensa que su hija está con una amiga porque pasa noche fuera de casa y todo eso. Y de repente cuando lo ve entrar por casa se da cuenta de que es un chico. Entonces pues se te da en plan guante. Y también se hace la idea de que Sakurai es un tío chungo por la cara que tiene, porque da bastante miedo la cara, digámoslo así. Entonces pues empieza a tener mal los entendidos y piensa que Usaki lo que está haciendo es llevar a Sakurai para ligarse a su madre. Entonces es un poco loco y empieza ahí otra cosa, ¿no? Lo bueno de este anime sobre todo son todos los gatos que hay entre Usaki y Sakurai porque hay como dos escenas que son la leche directamente. Yo diría que cuando se atasca por un gato Usaki es bastante con hielo porque hay muy malos entendidos por la calle. Y después cuando están en el tren para ir a una tienda o algo así. Ahora mismo justo de eso, pero sé que la escena esa es buenísima porque de eso sí que me acuerdo. No os lo voy a decir ahora, obviamente. Y para mí pues está genial. Este anime tiene un final abierto porque obviamente le va a meter otra temporada o por menos eso espero. Y a esperar con ansias esa segunda temporada porque realmente el anime está genial. Yo le daría un 9,5 de 10 porque me parece que el anime, la historia de Usaki con Sakurai es buenísima. Los personajes cuadran muy bien con la historia. Para mí, el problema, hay dos escenas, a lo mejor todo anime, que no me parece, no sé, no me terminaron de gustar. Por eso no le doy el 10, básicamente. Si no, era un 10 fijísimo. De verdad, si no habéis visto este anime, mirarlo, aunque tengáis spoilers porque siempre va a ser bastante bueno. Tiene muy buenas bromas, muy buenas historias, fragmentos para pillar vines, memes, lo que sea. Realmente está muy bien. Así que poner vuestra opinión en los comentarios. Si queréis hacer un Discord para hablar de anime, también dejármelo en los comentarios, darle like, suscribiros o compartirlo con vuestros amigos si creéis que es un buen contenido. Y hasta la próxima. Dale a like si sientes que tienes la verga grande, suscríbete si crees que arriba está España y activa las notificaciones o me comes un testículo.